Después nacía la libertad Después nacía la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Y voy encadenado y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, 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 indagis se movía Libertad, 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 paz y amor nos liberó Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad me diría solo un eslabón Me diría solo un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba otra cadena Y a hombre como yo Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad el único camino para sobrevivir. Fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas, libertad, 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 y fuimos poetas. Muchas gracias. Después nací a la libertad.